Al sorteo 49-44, estamos en Chancel Dorado mañana. Para hoy, sábado 12 de octubre, nos acompañan delegados del Grupo Empresarial en Línea, y sea Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. La balotera ya funciona, suerte para todos. ¿Sabías que con 3.500 pesitos podrás ganar más de 160 millones de pesos con Paga Triples? Posible, porque podrás ganar hasta 60 mil veces lo apostado. Juega los ya en los puntos de venta, app y web, paga todo. Y este es el número ganador, atentos. 1, 2, 3, 7, 6, 3. 37, 63, número ganador 37, 6, 3. Ese es el resultado delegada, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades. Recuerda, para todos, para ti, para mí, para todos.